Este video está muy esperado por todos los que nos gustan las trocas, o sea las pickups. Estamos en el Aaron Show de Los Ángeles, en la sección de todas las trocas, todas las pickups Toyota. Queremos mostrarles desde la Tacoma, la 2022, y estaremos enseñándoles todas las más nuevas, las tantras, las Tacomas, y todas las trocas que están este año enseñando en el Aaron Show, les vamos a mostrar. Vean el interior. Sí, vean el interior. Este es el primer modelo. De la TRD, la 4x4 Off-Road, nuevita. El motor está completamente renovado, y vemos que el sistema de absorción está un poquito más grande de la avenida pesada. Es un motor de 6 cilindros. Este es el D4S. 2022, aquí lo dice. Vamos a pasar ahora a la Tacoma, la SR5. Esta está completamente lajeada, porque solo es un prototipo, pero queremos mostrar cómo trae algunas cosas para poder abrir, trae su flash, su slash aquí. Este es el precio de 6 cilindros. Este es el precio de 5 cilindros, en Tacoma, en Tacoma. Ahora vamos a ver la TRD, la Tacoma Pro. Son colores bastante nuevos. A diferencia de la otra, esta troca no trae stickers, esta trae incrustados, trae como grabados las letras. Así que, vean bien, nuevos estilos. 4x4, las 4 ruedas tienen fuerza. Y viene con un precio, igual que el otro. Con un precio aproximado de entre 6 mil y 800 dólares. Y viene con la otra, esta trae las letras color placa. Trae una forma aerodinámica en el frente. Esta tanda está bien. Ahora vamos a bajar a la tanda. La Tanda está bien. Hermosa, muy amplia. Está tan durazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!